Queda mucho camino por andar no solamente en nuestro sector, sino en la mayor parte de los sectores porque la verdad es que nos están poniendo muchísimas trabas a la hora de ir avanzando con cierta posibilidad de mejorar. Es que en este momento estamos luchando por lo mismo que luchábamos hace 15 años. Estamos luchando por una estabilidad laboral, por una estabilidad de jornada y por mantener el poder adquisitivo. Entonces es como un volver atrás e intentar mantener. No estamos consiguiendo tanto mejorar como mantener porque ya se han encargado en el ámbito legislativo de ponernos trabas a los negociadores. Actualmente en el sector de Contact Center debemos afrontar la renovación de nuestro convenio colectivo estatal. Nos vamos a centrar en cuatro ejes principales que son la no pérdida del poder adquisitivo, es decir, garantizar una subida salarial, la estabilidad en el empleo, es decir, regularizar la contratación en todas las plantillas, la conciliación de la vida familiar y laboral, es decir, seguir garantizando tener unos horarios turnos, permisos retribuidos, etc., que permitan conciliar la vida familiar y laboral. Y en temas de salud laboral garantizar sobre todo todos aquellos aspectos que inciden en los call center, como por ejemplo tiempos de entrellamadas, multi-skill, pausas de PVD. La hoja de rutas principal es intentar subir el salario, no tanto por una subida salarial importante, que entendemos que la situación económica nos requiere una subida salarial, pero a lo mejor no tanto empeñarnos en que sea muy elevada, sino en intentar recortar el volumen de contrataciones parciales, que la mayor parte de nuestros trabajadores o un porcentaje elevado sea de contratación a tiempo completo. Por otra parte, intentar que los dimensionamientos o que nuestros tiempos de trabajo nos los informen también con un tiempo mucho mayor, porque al final es verdad que si cada siete días te pueden ir cambiando, no puedes ni cuidar a tus hijos de forma regular, pero ya no solamente eso, porque hay gente que no tiene hijos, pero tiene una vida social y tiene que estar con unos amigos, con los que no puede quedar tampoco, ni puedes a veces tener unos trabajos que te hagan complementarte tu propio salario. Una de las condiciones que desde Comisiones Obreras siempre hemos puesto encima de la mesa ha sido la carrera profesional. En ella hemos tenido muchos inconvenientes en llegar a acuerdos y consecuencia de ello, en la anterior negociación se creó un observatorio en el cual pudiéramos definir todas aquellas categorías profesionales, incluida la de gestor telefónico, para que se adecue a la nueva realidad del sector. Sí que es cierto que cada vez las empresas requieren personal más especializado en atención de llamadas, con lo cual no podemos acceder a la categoría de gestor, ya que se accede por funciones y no por antigüedad. En salud laboral sería muy importante una medida que hubiera algún tiempo entre llamada y llamada, porque la gente cuelga una llamada y antes de que se le haya cambiado la aplicación que tiene en la pantalla está saludando a otro cliente. Entonces, eso es casi imposible. Y es más, en salud laboral hay empresas que en el mismo cliente tienen campaña de recepción y emisión a la vez y no saben a quién van a atender hasta que no tienen al cliente. No saben si es una llamada de emisión, por tanto, ha llamado el trabajador y tiene que decirle, bueno, ya le llamamos, o si ha recibido una llamada y tiene que decir, fulanito dígame, y eso es un estrés tremendo. Ganar elecciones sindicales supone tener la mayoría en todas las mesas de negociación y con ello podemos llevar a cabo todas nuestras propuestas.